Todos a lo largo de nuestra vida hemos escuchado hablar en algún momento de los caballeros templarios, ya sea en libros, cine o alguno de los muchos enigmas medievales que le suelen acompañar, pero pocas veces se habla del nacimiento de la orden y de su rápida expansión y crecimiento en los reinos cristianos, a pesar de que muchos de estos enigmas hunden sus raíces en los inicios de esta orden militar. Acompañadme en este primer vídeo de la serie a conocer el nacimiento de los templarios. Comenzamos. Para hablar de los templarios es necesario retrotraerse unos pocos años para llegar al motivo por el que nace la orden. Veréis, durante el siglo XI se puso de moda entre los reinos cristianos la peregrinación a los santos lugares. En aquella época Tierra Santa estaba controlada por los califas abasíes, quienes permitían el peregrinaje y protegían a los peregrinos. Pero a mediados de este mismo siglo, Jerusalén fue tomada por los turcos seleucidas, que interrumpieron dicho tránsito. Ya abordaremos los motivos reales que llevaron a promulgar la primera cruzada cuando le dediquemos un vídeo. Pero este fue el pretexto utilizado para que durante el concilio de Clermont, el 18 de noviembre de 1095, el Papa Urbano II promulgara una peregrinación armada para recuperar los santos lugares. La solución de todos los pecados y el afán de los nobles en busca de fortuna hizo el resto para que las multitudes se alistaran al grito, ¡De Dios lo quiere! Apenas cuatro años después, Jerusalén fue tomada el 15 de julio del año 1099, constituyéndose de esta forma el reino latino de Jerusalén. Una vez cumplida la encomendación del Papa, el grueso de las tropas cristianas volvieron a sus lugares de origen, quedando en Tierra Santa únicamente unos cientos de caballeros en busca de fortuna. A pesar del éxito de esta primera cruzada, lo cierto es que la situación del reino de Jerusalén era muy precaria. Sus súbditos seguían profesando el Islam, y a excepción de las plazas fuertes y ciudades, el control real sobre el territorio no era el más indicado. Es por esto que no tardaron en comenzar de nuevo los problemas para los peregrinos, que intentaban llegar a los santos lugares. En este contexto, ahora sí, en el año 1115, dos caballeros, Hugo de Payens y Godofredo de Sainta de Mar, junto a otros siete caballeros franceses, fundan la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con la intención inicial de proteger a los peregrinos, principalmente en el tramo que iba del puerto de Jaffa, a la ciudad de Jerusalén. Bajo el amparo religioso del patriarca de Jerusalén de quien dependían inicialmente, Balduino II Rey de Jerusalén les otorgó como cuarteles las mezquillas de Qubber al-Sacará y Qubber al-Aqsa, que ocupaban el solar donde antaño estuvo construido, el Templo de Salomón. Desde entonces, cambiaron su nombre por el de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, pero que por comodidad, se les acabaría llamando Templarios. Se desconoce a que se dedicaron durante los nueve primeros años de existencia de la Orden, ya que no existe registro histórico de su actividad. Más allá, claro está, de la leyenda de que estuvieron realizando excavaciones en las antiguas caballerizas, bajo el lugar que ocupaba el Templo de Salomón. Es de este periodo y de estas excavaciones, de las que emanan gran parte de los misterios que se le atribuyen a la Orden, ya que al acabar este periodo, su expansión y crecimiento fue absolutamente vertiginoso, y hay quien lo achaca a lo que pudieron hallar en Tierra Santa, pero esto será objeto de otro vídeo de esta serie. Probablemente estos nueve caballeros iniciales se dedicaran a hacer pequeños viajes, protegiendo caravanas entre el puerto de Jafa y Jerusalén, pero dado su escaso número, no ha quedado constancia registrada. Sea como fuere, nueve años después de su creación, su fundador Hugo de Payens inició una gira por todos los reinos cristianos de Europa, en busca de financiación y de reclutas para su recién creada Orden. Aunque su verdadera explosión de popularidad no le llegaría hasta el año 1129, donde durante el Concilio de Troyes se aprobaría su regla, gracias, claro está, al apuntalamiento teológico del reformador del Císter, Bernardo de Claraval. Hasta aquel momento ningún religioso ordenado podía verter la sangre de ningún ser humano, cosa que cambió con la aprobación de este concilio, naciendo de esta forma la Orden Monástico Militar, que permitía a sus miembros usar la fuerza para defender la cristiandad. A pesar de los rigores de las órdenes monásticas, hay que tener en cuenta que las leyes feudales de mayorazgo hacían que en la familia la mayor parte de la herencia fuera a parar al primogénito. De esta forma, los hijos segundones tenían que hacer fortuna, ya fuera guerreando o entrando en el clero, algo muy común en la época. En una sociedad altamente militarizada, la expectativa de un noble de ingresar en un monasterio para pasar allí el resto de su vida, no era muy atractiva. Ingresar no en la Orden del Temple, aún viviendo bajo los mismos votos de pobreza, castidad y obediencia, y con los mismos rigores monacales, al menos podían guerrear en defensa de la cristiandad. Con el dogma, el dinero y los nuevos monjes, únicamente necesitaban un último apoyo, para convertirse en la orden monástico militar más poderosa de la época. Y esta les llegó en el año 1139, con la bula Omne Datum Optimum, promulgada por el Papa Inocencio II, que los excluía del pago del diezmo a los obispos y quedaban bajo única jurisdicción del Papa de Roma. Además, en adelante, podían ordenar sus propios sacerdotes. Esto los convertía de facto en un estado dentro de los estados, y en una iglesia dentro de la iglesia, que escapaba a las jurisdicciones seculares y religiosas. Este hecho, que fue inicialmente su híbris, acabaría dos siglos después siendo su propia némesis. Pero eso, es historia, para otro vídeo de esta misma serie. Aquí dejamos el primer vídeo sobre la creación de la orden del temple, espero que os haya gustado, suscribiros para no perderos los siguientes capítulos de esta serie. Espero veros en el próximo vídeo, y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.